¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video más de Switch para todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los 10 juegos más populares y vendidos de Nintendo Switch. Sin duda juegos de Mario Bros. estos son los favoritos de muchos, pero si tienes un Nintendo Switch seguro quieres tener los 10 más populares. Te presentamos los 10 videojuegos más vendidos de este dispositivo según su mismo desarrollador, o sea el mismo Nintendo. En el número 10 tenemos el juego de Minecraft. Este juego fue lanzado el 21 de junio de 2018. Es el juego donde salen los monitos así cuadraditos, pixeladitos. Muy buen juego. En el número 9 y se me hace increíble que esté aquí Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee. Este fue lanzado el día 16 de noviembre de 2018. Este juego es una combinación entre la vieja escuela y la nueva escuela. La vieja escuela es de los de Pokémon Amarillo, Pokémon Fuego Rojo, Hierba Verde y de la nueva escuela son los de Pokémon Go. Aquí combinaron las dos fórmulas en el cual puedes andar arriba de tus Pokémon. Para mí este juego debió haber estado en un puesto muchísimo más arriba. En el lugar número 8 tenemos a Super Mario Odyssey. Fecha de lanzamiento 27 de octubre de 2017. Este juego que salió prácticamente junto con la consola de Nintendo Switch es uno de los mejores juegos que tiene esta consola. Ya que pues continúa la saga de los Super Mario en 3 dimensiones. Este juego es uno de los más favoritos de todos y muy divertido. Te lo recomiendo. En el número 7 está Super Mario Party. Fecha de lanzamiento el 5 de octubre de 2018. Este juego regresó a la fórmula de sus inicios como Super Mario Party 1, 2 y 3 para la Nintendo 64. Porque a partir de Super Mario Party 4 fueron cambiando poco a poco y se fue haciendo un poco más aburrido. Y pues meh. Ahora Super Mario Party está de lujo. Pero en el número 6 está Final Fantasy 9. Fecha de lanzamiento 13 de febrero de 2019. Pues este juego para mí no los he jugado. No soy muy fanático de los Final Fantasy. Pero sí sé que tiene mucha demanda y es un gran juego. En el número 5 está The Legend of Zelda Breath of the Wild. Fecha de lanzamiento el 3 de marzo de 2017. También fue uno de los juegos que salió con la consola. Es un port de la Nintendo Wii U. Es un excelente juego. Es una obra de arte viviente. En el número 4 está Diablo 3. Es la colección Eternal Collection. Fecha de lanzamiento el 2 de noviembre de 2018. En el número 3 está nuevamente un port. Nos referimos a Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Fecha de lanzamiento 28 de abril de 2017. También fue este juego uno de los lanzados junto con la consola. Este juego trae mejoras como el modo batalla, el modo online y todos los DLC que estuvieron en Nintendo Wii U. Aquí son gratuitos junto con las pistas. El motor gráfico sigue siendo el mismo pero es un excelente juego para Nintendo Switch. En el número 2 está New Super Mario Bros. U Deluxe. También es otro port. Fecha de lanzamiento 11 de enero de 2019. Este juego revolucionó el internet cuando salió el champiñón corona. Convirtiendo a Toadette en Pichette. Y todo el internet se volvió loco haciendo sus waifus todas sexosas. En el número 1 está, ya lo saben, ¿cuál es? Super Smash Bros. Ultimate. Fecha de lanzamiento 7 de diciembre de 2019. El mejor juego para mi criterio. La carta más fuerte de Nintendo en el 2018. Este juego fue un vende consolas a lo loco. Y también el puro juego. Muchos creían que este juego iba a ser un port igual que Mario Kart. Pero pues la verdad no tiene nada que ver con el Smash de Wii U. Este Smash combina todos los Smash pasados. Desde Smash 64 hasta Smash Wii U. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden suscribirse, dejar un like y comentar. Y pues me gustaría leer en sus comentarios cuál es su juego favorito. Con gusto voy a estar respondiendo todos los comentarios. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.